buenos días señores el pan de cada día estoy trabajando con el teléfono no sea la mejor porque necesito grabar la batería de la cámara obviamente porque necesito grabar unos videos para el canal de belleza por eso es que estoy usando ahora el teléfono y probablemente no sea la misma calidad de los otros vídeos al final tenía que subirle el primer blog que fue el blog del domingo pero entre una cosa y la otra realmente muerta del trabajo y ya cuando me levanté pues fue directo a grabar otros vídeos y hacer contenido para tiktok que hace rica hacía mucho tiempo que no hacía nada entonces ahora nada voy aquí a desayunar no tengo muchas ganas de desayunar y ya yo voy hasta medio tarde aquí ni siquiera se ve mucho pero bueno ya nos vamos bueno me voy para el trabajo de ustedes se van conmigo así que nada señores yo saliendo para el trabajo ahora son exactamente las 5.37 de la mañana y nada los dejo porque estoy manejando y ustedes saben ¿no? para acá a ver bueno señores yo voy saliendo ahora del trabajo me da penita de estar haciendo esto pero este es el oficio señores el oficio dios mío esto es esto me da vergüenza celesto si no están escuchando nada lo que les estoy diciendo no se preocupen se los voy a estar poniendo en subtítulos abajo en el vídeo así que no se preocupen si no escuchan yo estoy saliendo ahora para la casita déjenme quitarme esto porque qué calor nada estoy haciendo que estoy saliendo ahora para la casita a comer arroz amarillo que mi suegra está haciendo así que nada para la casita ahora almorzar déjenme no es que no puedo poner eso ahí déjenme ver si entonces lo puedo poner aquí para que vayan conmigo en lo que yo voy manejando ahí vamos que señores ahí vamos pues nada les estaba diciendo que voy para la casita ahora déjenme subir al aire porque hace tremendo calzón voy para la casita he repetido ya no sé cuántas veces voy para la casita a comer que mi suegra está sin arroz amarillo yo soy se cortó el vídeo eso no me alarma de comer ahora caballero pues nada en lo que voy manejando pues voy hablando con ustedes un poquitico de hecho no tengo ni música puesta ni nada para que youtube pues no me no me doy un warning por tener música puesta nada les estaba diciendo que mi suegra hizo arroz amarillo y yo soy fanática del arroz amarillo caballero fanática 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 me encanta el arroz amarillo y entonces ella como que me escribió que si quería comer arroz amarillo y yo le dije por supuesto que si quiero comer arroz amarillo y nada voy para la casa ahora tengo que cambiarle eso de voy para la casa ahora ya no sé cuántas veces ya yo lo he dicho pero bueno sí señor nada en otra en otras noticias cabrera el sábado es mi cumpleaños y tenemos que ver a dónde vamos a ir a comer porque quedé con una amiga mía y su esposo de ir a comer a algún lugar pero no nos hemos escrito más para saber a dónde ni nada de eso entonces hay que ver ay papita no me dejas ver ya me fui ustedes cuéntame cómo les va su día cómo les ha ido la mañana si tienen que trabajar si no tienen que trabajar si están comiendo provechito si no cuéntenme pues cuéntame cómo les va al final ayer no pude grabar ningún video lo que hice fue me maquillé bien rapidito y hice unos cuantos videitos para TikTok que lo van a ver en el blog de mañana porque esa es la otra que tampoco pude editar el blog de domingo que fue el día que fui a la playa yo tampoco lo pude editar así que lo van a estar viendo hoy en el canal en la tarde así no se lo pueden perder y entonces el blog que hice ayer lo van a estar viendo mañana y este que es el de 8 de septiembre lo van a estar viendo entonces hoy es martes lo van a estar viendo el jueves si es que no me da locura y monto dos blogs hoy mismo so vamos a ver vamos a ver cómo cómo me sale y hoy sí o sí tengo que vamos mi amor si está la puesta la verde hoy sí o sí tengo que grabarles un video de maquillaje para el canal de belleza que si no me siguen por allá anyways aquí abajito les voy a estar dejando el link directo a mi canal de belleza y y se los voy a estar también dejando por un ladito de la pantalla a la gente que no sabe manejar le regalaron la licencia abajo porque es que de verdad es imposible que se la hayan dado así porque sepa manejar porque se supieron manejar pues bueno como estáis les voy a dejar entonces el link directo a mi canal de belleza abajo en la cajita de los comentarios y eso en la cajita de los comentarios no en la cajita de descripción ya ni sé de lo que estoy hablando para que entonces vayan directo y me sigan por ahí si se dan cuenta ya podemos grabar el blog aquí adentro del carro cuando vaya manejando porque no tengo que tener el teléfono en la mano estoy atendiendo al tráfico a los demás carros y tengo el teléfono o sea estoy grabando con el teléfono porque como les dije en la mañana la cámara la necesitaba necesitaba tener la cámara ready para la tarde para poderles grabar el video los videos de maquillaje que tengo que grabar para el canal de de belleza así que la gente estará mirándome por los cristales diciendo esta mujer está loca que está que está haciendo ella ahí hablando sola en un teléfono pero no, no estoy loca no estoy loca estoy bastante cuerda caballero estoy bastante cuerda y estoy hablando con ustedes ustedes saben que todo el mundo se va para el trabajo en la tarde yo soy la niña que trabaja en la mañana por eso yo viro más temprano pero sí a veces es el horario que que yo puedo grabar porque no tengo nadie en la casa y si estuviera aquí en la casa pues ponemos música toda la mañana toda la tarde todo el día hasta que nos acostamos y pues no no puedo grabar por ejemplo los fines de semana yo tengo que trabajar de 8 de la mañana a 1 de la tarde mi suegra trabaja a la misma hora que yo o sea sale un poco más tarde que yo pero entra a la misma hora mía entonces ella en lo que yo llevo a la casa ella está saliendo del trabajo entonces es como que es complicado grabar un sábado además que Jojito descansa el sábado así que está en la casa está en la casa al mismo tiempo así que es meramente imposible que yo me ponga a grabar porque entonces a esa hora llega mi suegra también Jojito está jugando la bulla de los juegos de la bladería de él con los amigos por el playstation mi suegra llega tú sabes a veces se pone a limpiar a veces se pone a cocinar el caso es que está todo el mundo en la casa hay bulla y no no tengo un lugar cómodo para entonces ponerme a grabar entonces todo el mundo se escucha por detrás entonces es como que mucha jodidera pues voy a cortarme para el otro lado porque como que la gente no no aprendí el concepto de lo que es poner el intermitente para hacer una para hacer un giro entonces imaginen si ustedes no pone el intermitente va a entrar a un kiosco o lo que sea eso eso pone el intermitente ya cuando están ahí prácticamente a la entrada del lugar donde tienen que ir se para el tráfico pero nada señores entonces sí creo que los voy a estar dejando por el momento yo voy a seguir aquí en el tráfico hay bastante carro a esta hora por la calle esta normalmente no hay tanto tráfico normalmente llego bastante rápido pero hoy está la cosa en su punto caballero pues sí señores esa vez mi cumpleaños cumplo 20 añitos 20 añitos ya ya tengo voy a tener 20 años en las costillas y cuando tenía 15 no cuando tenía 10 años quería tener 18 según yo que para ser independiente que para tener mi propio dinero para valerme por mí misma no depender de nadie y ahora que crezco que no no dependo de nadie me va a cumplir mi misma tengo mi propio dinero es como con chale quiero volver cuando tenía 10 años que mi mamá me lo hacía todo no tenía que pagar nada no tenía responsabilidades ninguna ser grande está jodido caballero está de madre cuando uno crece y empieza tener responsabilidades empieza a trabajar como en mi caso a mí me encanta tener mis propias mis propias cosas a ver a mí me encanta tener mis propias cosas pero a veces es como un poco hay días que tú te levantas y es como que realmente tengo que ir a trabajar o realmente tengo que hacer eso realmente yo tengo que pasar por eso y es como que quiero ver cuando mi mamá me lo hacía todo que yo no tenía que cocinar no tenía que limpiar no tenía que trabajar no tenía que pagar nada simplemente 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 por darme bien ver muñequito leer dibujar y más nada e ir a la escuela y más nada caballero pero no toca y cuando toca toca vamos a ver si quede por aquí adelante que lo dudo pero bueno hay que hacer el intento caballero ah no puedo creer que yo tenga que ir a parquearme al sedano porque estas bellezuras que hay aquí no saben parquear ni manejar es increíble caballero como a la gente le regalan la licencia en este país oigan soy todo un timón señores hice que mi carro ocupiera en un en un pedacito así de parqueo caballero soy todo un timón bueno caballero los dejo ahora si los dejo hasta hasta más tarde porque ahora voy para dentro de la casa a comer a despertar aquel que tiene que trabajar a las 4 y nada nos vemos en un rato más que debajo de la casa que nos vemos en un rato más que nos vemos Gracias. Gracias.